Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mauro Méndez de Estudiantes estaría en la mira de Santos Laguna, el delantero uruguayo de Estudiantes de la Plata. Mauro Méndez estaría en la mira de Santos Laguna para llevarle a sus filas a partir de esa apertura 2024. Según está trascendiendo en el medio futbolístico sudamericano, el periodista Nahuel Ferreira señaló que Santos está siguiendo de cerca al atacante de 25 años, quien ya confirmó que no va a seguir con el pincha, así que estudia opciones de un grande de Sudamérica, así como del fútbol mexicano, concretamente desde la comarca Lagunera. Y de acuerdo con Olé de Argentina, a pesar de que Méndez se siente cómodo en Estudiantes, es la falta de minutos y continuidad lo que alimenta sus ganas de emigrar, y es que actualmente está por detrás de Guido Carrillo, actualmente lesionado, y Javier Correa, viejo conocido de los albiverdes. En el último partido contra Godoy Cruz, el técnico prefirió a Ezequiel Naya para buscar el empate, dejando al atacante Charrua 5 minutos en cancha. Méndez fue titular en solo 8 partidos en lo que va del año, y completó los 90 minutos en una sola ocasión, por la Copa Argentina contra Argentino de Montemais, donde anotó 2 goles. Ya en la liga profesional, el Charrua jugó 86 minutos en 3 partidos, y fue titular solo en 1, donde anotó y contribuyó en la victoria ante Tigre. O le señala que el representante de Méndez estaría evaluando opciones tanto en el país como en el extranjero, y aunque algunos equipos argentinos mostraron interés, la prioridad parece ser una transferencia internacional, con posibles destinos en México, donde ya se citó a Santos, donde tendrá la posibilidad de expresar más aún sus cualidades de goleador. Por otro lado, Carlos Acevedo responde tras su llamado y deja recado a Malagón. Después de una inesperada lesión, Carlos Acevedo tomará el lugar de Luis Ángel Malagón, convocatoria que lo tomó por sorpresa, pues según sus palabras previo a reunirse con la selección mexicana, él se estaba bañando. El portero de Santos Laguna espera aportar a la selección de México, pues sabe que puede pelear un lugar a Julio González o el tal Arrangel, hecho que podría no ser factible ante Brasil, pero sí en Copa América. Hablando con David Espinosa, reportero de Fox Sports, Carlos Acevedo habló antes de viajar para reunirse con la selección mexicana, donde argumentó que esperan lo mejor para el meta de la América y lo que pueda sumar al equipo de Jaime Lozano. Muy contento, obviamente por la convocatoria, primero que nada, desearle la mayor recuperación a Ángel. Y como comentabas, hace un año estaba saliendo de la selección por una lesión. Estoy regresando y como lo comentas, vengo a aportar liderazgo y cosas positivas que tengo y luchar por un puesto, comentó. Acevedo sabe que habrá presión, tanto en él como en el equipo en general, pero no se va a dejar desconcentrar y espera que México haga un buen papel en la Copa América. Hoy vengo yo en un afán de transmitir cosas positivas, de trabajar y luchar, ser esa persona que conoce en la selección. Santos, la gente va a estar pendiente, hemos trabajado, ha sido un año complicado, pero hoy estoy contento de estar aquí, de representar a México, a La Laguna, y muy contento, dijo. Ya por último, Santos barajea opciones para reforzar al centro de la cancha. Pese a que en el campeonato del Santos Laguna no paran las malas noticias por bajas por lesión, selección y jugadores que Nacho Ambriz quería como refuerzos, el optimismo sigue siendo el mismo para el nuevo torneo de la Liga MX. Ismael Gobea, defensa de los guerreros, señaló que ya son un mejor equipo, después de lo visto en el clausura 2024, y confía en que llegarán de la mejor manera al arranque de la apertura. Poco a poco nos vamos adaptando a todo lo que el profe nos pide, tanto en los aspectos defensivos como ofensivos. El equipo ha mejorado bastante, el equipo lo va a ir mostrando poco a poco para llegar al inicio del torneo de la mejor manera, mencionó Gobea. Estamos en un porcentaje ya muy alto, llegando a tope después de estos entrenamientos que hemos tenido triples en la semana. El equipo se ha mostrado bien, lo veo muy bien mentalmente, tácticamente comprometido con alta intensidad en los trabajos. Eso demuestra que vamos a llegar con todo al inicio del torneo, comentó. Mientras que la directiva de Santos analiza una nueva incorporación en el medio campo de contención, toda vez que Pedro Aquino no logra recuperarse de una lesión en la rodilla. Los fichajes de los delanteros José Juan Macías y Rodrigo Aguirre, opciones 1 y 2 del cuerpo técnico de Ambriz, parecen estar caídos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.